El viernes puede ser un gran día para el caso Herrera Noble Porque va a haber una audiencia pública donde se va a determinar Si las muestras de ADN se van a confrontar con todo el banco genético Mucha expectativa especialmente para las abuelas de Plaza de Mayo El viernes puede ser un buen día Che, al final parece que el viernes puede ser un buen día en la causa de Ernestina Herrera de Noble Ya que la Cámara Nacional de Casación Penal dictará una resolución en relación al pedido que hicieron hoy las abuelas de Plaza de Mayo Donde exigieron que los exámenes de ADN de los hijos adoptivos de Herrera de Noble Se hagan en el Banco Nacional de Datos Genéticos Escuchemos lo que dijo sobre esto Estela de Carlotto Si una mujer, una persona, un ser humano es inocente Y la inocencia se va a probar que estos dos análisis sirvan para decir Yo no hice, no cometí delito Lo hubieran hecho inmediatamente Porque el buen honor y el buen nombre de una persona está en juego Todo lo contrario Están perturbando con esto de comparar con dos familias Porque seguramente saben que no son la familia biológica Deben estar las familias biológicas en ese resto Con el cual no quieren que se entrecruce Y esto nace de una persona que es la señora Herrera de Noble Entonces yo me pregunto Ya la caratulo de apropiadora Y me pregunto ¿Qué hay de oscuro? ¿Qué hay que ocultar de esta historia? Que se está perturbando por ocho años Claro que no solo Estela piensa así El juez Markevich que se ocupó de la causa hace ocho años Y luego le dieron salida Está en la misma onda Doctor, en las últimas horas hizo una declaración importante No tiene dudas que los hijos de Noble son hijos de desaparecidos Se va a demostrar que estos chicos que fueron mal adoptados Son hijos de desaparecidos Y como les contaba antes Al juez no le faltaron problemas por estar involucrado en esta causa Pero ahora Fuiste Markevich Lista en familia Che, resongando estoy ¿A vos te parece? Markevich lo quiso liberar a la directora de Clarín ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué sinvergüenza? ¿Cómo puede ser eso? Una señora grande Y que te presta y no se sabe ni por qué, ni por dónde, ni por nada ¿Quién tiene poder acá? Yo te juro que no entiendo nada Sí, porque no puede ser Claro Terrible Al padre Graci le hicieron lo mismo ¿Pero qué se cree en esto? A ver si tienen el coraje de meterme en cana a mí Tranquilita Después seguimos charlando Ahora, sigamos escuchando a Estela de Carlotto Que nos describe las irregularidades con el tema de las muestras de ADN La pretensión de estos abogados Diciendo que hablaban por los dos Las dos víctimas Era que sí se sacaban sangre Pero en el lugar incorrecto En el lugar ilícito Que es el cuerpo médico forense Y también la pretensión Que se compararan solo con dos familias Que son las querellantes primeras Pero no en el banco Sino sacar del banco El mapa genético de estas dos familias Y compararlas en ese laboratorio privado Y luego de no ser los nietos de esas familias Destruir absolutamente todo Qué raro Me cuesta imaginar a la pobre señora de Noble Involucrada en algo así Quizás ando un poco confundido Porque estuve escuchando a su abogado Un tal doctor Padilla Ya en línea al doctor Eduardo Padilla Que es el abogado de la señora Ernestina Herrera de Noble El problema del Banco Nacional de Datos Es que realmente Con la presión política Que está poniéndose en este asunto Porque ellos dicen que la señora de Noble Con su poder pone presión Me gustaría saber Cuál mayor presión es Si el de la pobre señora de Noble Perseguida en esto del 2001 O el de Estela Carlotto Me gustaría saber Qué mayor presión hay para los jueces Si la que hacemos La señora de Noble Que no hablo nunca más del asunto Desde aquel momento Cuando una carta abierta O el de abuelas Con todos estos sistemas Y si no les bastó Con un abogado de Herrera de Noble Les regaló otro Por el mismo precio Y con la misma onda Que el anterior Desde el 2004 Hace seis años Que los jóvenes de Noble Herrera Dijeron Me voy a hacer los análisis Y no se hacen Pero no por responsabilidad de ellos Ni tampoco por responsabilidad De parte de la justicia Sino por responsabilidad De las familias creyentes Que no ofrecieron No entregaron Su mapa genético Al cuerpo médico forense Claro, claro La culpa entonces Fue de las familias creyentes Yo lo había pensado Pero me pareció un disparate Casi tan disparatado Como pensar que hubo algo raro Hace ocho años Cuando el juez Markev Ya atendía la causa Después de No de una semana Sino de dos años De investigar la causa Decidí llamar a la indagatoria A la señora de Noble Fue detenida Bueno, ¿para qué? Se trataba de la señora de Noble Que era Intocable Impune No podía hablarse de ella Yo noto, por ejemplo Que los jueces O son pusilánimes Porque de audaz No tienen nada Y si piensan Que el juez Estaba sanateando Vean esto Y saquen sus conclusiones Yo no soy Markevich Un juez que además Para tomar una decisión Como esta ¿Para qué te la voy a contar? Valentía y algo más Porque lo que le espera Markevich Con elementos como Clarín Con elementos como Canal 13 Con elementos como Radio Mitre Más 60 FM Más una especie De monopolio total Yo hago la señal De la cruz Bueno Esto fue hace ocho años Ahora escuchemos A Estela de Carlotto Que a pesar de que Algunas complicaciones Siguen vigentes Confía en que el viernes Sea un gran día Yo quiero recordar Que siendo ella Una civil Tratamos de hablar Pensando en su inocencia Cosa que hoy Descreemos Por supuesto Porque el análisis De la lógica Dice que una persona Que es inocente No pone costosos abogados Y todo un equipo Para perturbar Este proceso Impidiendo que esto Se realice Lo antes posible Durísimo Reiteramos solamente Un dato El último nieto El 101 Tardó un mes En resolverse Este caso El 101 El último Este caso Tiene casi Ocho años Supone que Hay que Sacarle las muestras De sangre O las muestras De ADN Recolectadas Físicamente En la casa Constratarlas Con el banco genético Y determinar Si son o no son Ni más ni menos que eso Es tan sencillo como eso Hay una maniobra Lo que dice Carlotto Es clarito Hay una maniobra Digamos De sacarlo De donde tienen que Hacerse el análisis Y llevarlo al Cuerpo médico forense Al cuerpo médico forense Y también Digamos compararlo Con esas dos familias Que ellos deben estar Seguros Y no con las 400 Del banco genético Ahora cuando Padilla Habla de la presión Que recibe la pobre señora De noble Es gracioso Porque no es ni Está bien Pero no es ni contrastable El poder político Y de presión Que tiene el grupo Clarín Y aparte Julia Y aparte Si no hay nada Que ocultar Que importa Quien tiene más presión Quien hace más presión Si no hay nada Que ocultar Ese es el argumento Más fuerte De todos ¿Ustedes acuerdan Del caso del Mazo? La matan El viernes Aparece el cuerpo El domingo El lunes a la mañana En Río Cuarto Que era un pueblo chico De infierno grande Culpan a una persona El doctor Rodolfo Mañasco El tipo va Y dice Sáquenme sangre El mismo lunes por la mañana Porque no tengo nada que ver Bueno, ese tipo quedó Fuera de la causa Claro Cuando vos sos inocente Y lo podés probar El doctor Anzor Rey El segundo abogado Que se presentó ¿No era el abogado de Menem? No, este es el hermano Jorge El hermano Este es Jorge El hermano de Hugo Que era Bien Igual el viernes El viernes sale el sí En Clarín ¿No? ¿Qué? El viernes sale el sí En Clarín Sí Sí Ah, una ironía Bueno, vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con el último fragmento Duro de Omar Nos estamos yendo Si quieren volver a ver este programa Casi entero lo pueden hacer En nuestro Facebook DDD2010 Y estamos esperando Porque ya hay muchos televidentes Ustedes Que nos están enviando Su Rodrigo Guirado Díaz Y aquí hay un teléfono Rodrigo Guirado Díaz Rodrigo Guirado Díaz Rodrigo Guirado Díaz Exactamente Rodrigo Guirado Díaz Maldá el tuyo Subilo a nuestro Facebook Y lo vamos a poner aquí al aire Rodrigo Guirado Díaz Rodrigo Guirado Díaz Hoy canal 9 les desea felicidades 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 Hoy canal 9 les desea felicidades